Tú, mi complemento Toda mi ilusión El anhelo de mi corazón Formaremos juntos Nuestro sueño de amor Con un pacto eterno Ante Dios Porque te amo Y lo único que quiero es estar a tu lado Compartiendo nuestros sueños Anhelados Y ya no ser dos Sino uno, tú y yo Porque te amo Y lo único que quiero es estar a tu lado Compartiendo nuestros sueños Anhelados Y ya no ser dos Sino uno, tú y yo En un solo corazón En un solo corazón Compartiendo nuestros sueños Compartiendo nuestros sueños Anhelados Y ya no ser dos Sino uno, tú y yo Porque te amo Y lo único que quiero es estar a tu lado Compartiendo nuestros sueños Anhelados Y ya no ser dos Sino uno, tú y yo Nuestro amor vivirá Como dulce primavera Como dulce primavera Como dulce primavera Estaremos tú y yo Amándonos Porque te amo Y lo único que quiero es estar a tu lado Compartiendo nuestros sueños Compartiendo nuestros sueños Anhelados Compartiendo nuestros sueños Y ya no ser dos Sino uno, tú y yo Porque te amo Y lo único que quiero es estar a tu lado Compartiendo nuestros sueños Anhelados 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 Y ya no ser dos Sino uno, tú y yo En un solo corazón En un solo corazón En un solo corazón Y ya no ser dos